No entiendo por qué hay que esperar tanto tiempo para arrestar a un hombre que ha estado huyendo nueve años de la justicia. Toda investigación tiene un procedimiento y yo no puedo saltármelo. Aunque yo no vivo en California, estoy aquí trabajando en otro caso. Pero le prometo que voy a hacer la investigación en mi tiempo libre. Disculpe mi ansiedad, pero es que hace mucho tiempo que no tenemos un dato así. La entiendo, Rosy. Le aseguro que pondré todo mi esfuerzo para que esto sea lo más rápido posible. Ahora mismo voy a activar la parte policial. ¿Y cómo es eso? ¿Qué va a hacer? Bueno, primero comprobar que el hombre que vive en esa casa es Terino. En ocasiones las personas dan información falsa para cobrar la recompensa. Pero... Olga, la fan de mi hermana que me dio la dirección se veía una señora muy sincera. Hasta me dijo que cuando Terino se emborrachaba que él decía que Jenny era su esposa. Ese es mi trabajo. Comprobar que Trino sí vive en esa casa. Qué tonta. Qué tonta fui yo. Cómo le pude haber dado la recompensa. Yo nunca me imaginé que una persona pudiera jugar así con algo tan delicado. No se desanime, Rosy. Todo es una posibilidad. Yo voy a entrevistar a los vecinos, obviamente, sin que se den cuenta que soy un policía. Si Trino vive allí, le voy a dar parte a la policía de Los Ángeles para que lo detengan. Ya, inmediatamente. Con ustedes, la gran señora Jenny. Es renuncia para un mario. Es un bebé...